de la mañana con 31 minutos y nosotros nos trasladamos a la cocina LG porque ahora es cuando, ahora es cuando, nosotros les vamos a presentar a nuestro chef invitado, un chef que obviamente sabemos que cocina delicioso y hoy viene en representación de este restaurante también, Giuseppe Verdi, a prepararnos un delicioso risotto al zafferano e capesante. Buenos días, chef. Buenos días. Richard Salazar, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Bueno, hoy vamos a preparar un risotto de azafranes, ¿no? Risotto de azafranes, para hacerlo más sencillo en el español. Risotto de azafrán con unos scallops sellados y unos tomates asados. Perfecto. Entonces, no sé si empezamos. Vamos a colocar entonces en pantalla los ingredientes para que usted también tome nota y de repente se anima a hacerlo aquí con nosotros. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Bueno, y tenemos ahí los ingredientes que es lo que usted necesita, 6 onzas de arroz arbóreo, 4 onzas de champán, una cucharada de cebolla, media cucharadita de ajo, 6 onzas de fondo de camarón, 2 onzas de queso mascarpone, 2 onzas de queso parmesano rallado, mantequilla, 3 scallops, un tomate, una onza de aceite de oliva, sal y pimienta y una reducción de vinagre balsámico. Así de simple, así de fácil, eso es lo que usted necesita para realizar este delicioso risotto al... Al azafrán. Al azafrán. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Santa Lucía, en tu mesa todo el día con estos deliciosos productos, estos deliciosos embutidos que nos encantan, ideal para toda la época del año. Acaba de terminar el fiambre, pero usted también los puede utilizar durante todo el día, durante todo el año, durante todas sus comidas y en su realización. Santa Lucía. Y bueno, ahora sí, chefs, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Vamos a ponerle un poco de aceite de oliva a nuestro sartén. Que ya está previamente calentado. Perfecto. Ahora le vamos a poner la cebollita. ¿En qué término tenemos que dejar nuestra cebolla? ¿Este que esté totalmente cristalizada? Así es. Que esté transparente un poco. Voy a ponerle un poco de mantequilla también. Perfecto. Ay, me encanta el olor de la cebolla. Sí. Ya yo el risotto, el arroz, ya lo he traído un poco avanzado porque... Obviamente cocinado. Así es, por una cuestión de tiempo, ¿no? Ok. ¿Aproximadamente cuánto tenemos que dejar este arroz? Especialmente porque sabemos que es un arroz para risotto. Así es. Partiendo de cero, son... Tienen que tener un poco de paciencia. Aproximadamente 22 minutos. 22 minutos. Entonces, un poquito que se sofría ahí la cebolla. Un poco de nuestro champán. Este champán le va a dar como un... Obviamente le va a dar un sabor totalmente distinto a nuestro risotto. Normalmente, pues, se le pone un poco de vino blanco, ¿no? Generalmente es usadillo, sí. Así es. Nosotros en este caso le ponemos este champán. ¿Por qué? Un poquito de... Porque para variar el sabor. Levantarle un poquito, así es, ¿no? Un poquito más este... Y se siente. Así es. Se siente el olor. Cuando usted lo prepara en casa, va a descubrir estos olores. Quiero darle un poco más de esto. Y ahora sí, simplemente... Le agregamos el arroz del risotto. Agregamos el arroz. Una pregunta posiblemente un poco curiosa, pero cosas que preguntan mucho las personas en casa. Para hacer un risotto, ¿es posible utilizar un arroz normal? ¿O tiene que ser específicamente este arroz? Obviamente por la consistencia. Sí, por la textura que tiene, ¿no? Normalmente, pues, es el arroz arborio, ¿no? El especial para hacer risotto, ¿no? Podrías utilizar otro tipo de arroz, pero... No, no, obviamente no nos va a quedar igual. Así es, lo más conveniente es... Es el arborio. Ahora le estoy poniendo un poco de caldo de camarones. Ah, ok. Nuestro fondo de camarón. Así es. Acá voy a dorar un poco de... De azafrán. A esto no le agregamos nada de aceite, ni mantequilla, ni nada. ¿A cuál? ¿A nuestro azafrán? ¿Le agregamos algo de aceite o mantequilla? Mantequilla le voy a poner. Ok. No sé si a qué esperamos a que... Para hacer este fondo de camarón, ¿cómo lo realizamos? Se realiza con cabezas de camarón, un poco de verduras, cebolla, ajo, chile pimiento. Se sofríe todo, se le pone un poco de agua y se deja hirviendo aproximadamente una hora, hora y cuarto. Y ahora se empieza a sentir también este olor al fondo de camarón. Primero era el champán, ahora el camarón. Así es. Entonces vamos un poquito con nuestro azafrán ahí que se vaya un poquito tostando, ¿sí? Sin que se llegue a quemar, obviamente, ¿no? No se agrega mucho, ¿por qué no se le agrega tanto azafrán? Porque el azafrán es una especie que es fuerte, entonces... Si tú le pones demasiado, pues... Podría cargar mucho. Podría cargar un poco. ¿Qué sabor? Así es. Ahora sí ya le agregamos un poco de mantequilla. Un poquito de mantequilla. Así es. ¿Para cuántas porciones tenemos nosotros disponible con esta receta? Esta receta, pues... Bueno, bueno, quizás dos personas, ¿no? Tranquilamente. ¿Para dos personas? Así es. Son seis onzas de arroz, no es tanto. No es tanto tampoco. Así es. Para que dos personas se llenen. Si ya lo quieren compartir, es otra cosa. ¿A qué vamos ahora, chef? Bueno, acá tenemos nuestra sartén, vamos a poner los scallops. Ajá. Scallops, vieiras, depende del sitio donde... Lo que queramos. Donde, así es. Depende del sitio donde estemos, es este... Bueno, aquí estamos haciendo un risotto, obviamente, con este fondo de camarón. Si queremos darle otra variedad al risotto, podríamos utilizar también caldo de pollo, de vegetales. Sí, 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 de vegetales, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Dependiendo del... El producto que vayas a utilizar, ¿no? De repente, este, quieres hacer un, no sé, un risotto de hongos, por ejemplo, ¿no? Le puedes poner un poco de caldo de pollo. De caldo de pollo. Así es. Quiero subirle un poco más a esto. Sí. Ahí está. Y ya está bien tostadito, ¿verdad? Así es. Lo que voy a hacer es soltarlo con un poco de... Perfecto. Así es. Así es. Así es. En 10 minutos, en 10 minutos, tranquilamente, terminamos este plato, ¿no? Perfecto. Bueno, nosotros vamos a esperar entonces que se termine de coser todo esto. Así es. Pasamos con Alejandro, que tiene invitados especiales y ya veo yo que hay un pequeño relajito por ahí. Lo que empezó fue Selvin López, de aquí de la casa, de los locales. Los visitantes no hicieron ningún daño por ahora, porque la vez pasada sí hicieron un par de daños autorizados, por supuesto. Chicos, la casa es nueva, no me la vayan a destrozar, por favor, porque no la cobran como importada. Bueno, está aquí Ale Mendoza y los ajenos. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!